Hola amigos, les saluda Alfonso de Lías. Ahora les traigo la crónica, la reseña de la película Godzilla, King of the Monsters, el rey de los monstruos. Es la segunda parte de Godzilla en el personaje no animado ni caricatura, sino real, digital. Es decir, con ciertas características de un monstruo, un ser vivo, una criatura, de una forma real. Con la especialización de los efectos digitales, que por supuesto están pésimos, esta película no se las recomiendo ni yendo gratis, ni aunque les paguen. Inclusive iba a quitar las palomitas, porque desafortunadamente ahora la Warner Bros. no sé qué trabajo tan, se puede decir, desleal o sucio hizo en cuanto a hacer una película al aventón. No tiene ritmo, no tiene forma, el guión no está bien estructurado. Dura dos horas y media, dos horas veinte minutos, en donde Godzilla se muere, lo vuelven a revivir. Primero avienta rayos láser fotón gámicos de color azul, y luego termina siendo energizado con plutonio y una especie de fórmula científica donde le meten energía para posteriormente sacar rayos láser de color rojos y convertirse en lo que es energía solar para poder destruir al monstruo de tres cabezas que nunca entendí porque es casi indestructible, se vuelve a regenerar y la cabeza al final termina en manos de un maloso, el cual pretende que va a haber Godzilla parte 3. Ya no, por favor, ya no. La 1 estuvo medianamente mala, pero mucho mejor que esta que está pésima, que es la segunda parte de Godzilla, el rey de los monstruos, King of the Monsters. Va a estrenarse el 31 de mayo en la Unión Americana en México y en Latinoamérica, no estoy seguro, también a lo mejor próximamente, pero por favor les suplico, son los primeros 40 minutos de hablar, hablar, hablar y dos horas de pesadilla porque realmente uno va a ver al monstruo y Godzilla lo único que sale son 10 minutos al final continuos donde es la batalla final, donde la pelea con el monstruo de los tres cabezas, donde conquista a su reinado y los demás monstruos y criaturas como lo que es una araña patona muy especial, está un escarabajo gigante, también, bueno, otro tipo de monstruos que le hacen reverencia a Godzilla. Sale la novia de Godzilla que es una mariposa y abeja a la vez, una fusión muy rara, muy extraña, una criatura que es mariposa y abeja, pero los gráficos son pésimos, están mejor hechos Jurassic Park donde se ven bien las criaturas, lo que viene siendo los dinosaurios, la animación por computadora no lineal, tiene un formato digital y una claridad en la imagen increíble. Aquí como ven la imagen de atrás está medio borrosa, tiene varios pasos donde pierde realmente la afinidad de la imagen porque se edita, por así decirlo, en varias copias. No sé, Godzilla King of the Monsters está desastrosa, ni siquiera la música empata con el sonido, con los diálogos, está muy mal lograda la música. Hablan mucho y todo eso pudieron haber recortado en 30 minutos, haber explicado tantas vueltas que le dan y otra vez, y quieren salvar al mundo porque de las criaturas que se han hecho a base de los desperdicios químicos, biológicos y nucleares que el mismo ser humano, entre comillas, ha destruido el planeta, el medio ambiente por todos los desechos que les acabo de mencionar y todas las guerras y el plutonio y los elementos químicos. Esa es toda la situación, pero realmente está muy aburrida. El Godzilla al principio no se ve en muchas escenas como les gustaría a ustedes ver al monstruo y cuando se ve la edición de la película es porque cada imagen va muy rápida. Lo que viene siendo los tiros de cámara, los movimientos, la dirección de escena, las tomas de las cámaras son muy rápidas, hacen barridos como sin sentido, de repente están peleando los monstruos y se van a donde están los humanos ahí en la batalla que se les están cayendo los edificios y las rocas y explotan los vidrios y todo eso, pero no se ve una secuencia bien definida en una dirección de cámaras. Entonces hay mucho movimiento de las cámaras, así como que pasa muy rápido, el monstruo no se alcanza a ver detenidamente como uno quiera, a veces se ven partes muy borrosas en el mar, cuando es de noche o hay tomas en obscuridad, no hay una iluminación de ambiente que te dé un poco del objetivo central en donde se está enfocando el personaje principal. Está en un primer plano donde no distingues bien cada criatura y bueno, no sé qué más decirles. Pues desafortunadamente aquí hacemos una reseña y una crítica real de lo que es mi punto de vista, pero bueno, pues cuando no es buena la película, con todo y todo no es buena y pues no vayan a gastar su dinero al cine, espérense a DVD o a verla en algún servicio digital por cable o cuando salga, porque hay películas mejores. Godzilla lo sentimos mucho, por favor ya no queremos ver la tercera parte, si va a estar así de desastrosa. Y pues déjenme sus comentarios aquí en el YouTube y lo lamento tanto. A mí me encanta Godzilla, cierto, que es un personaje ícono desde los años 70's, que se hizo la primera película si no me equivoco y bueno, los cómics de Godzilla también es algo histórico y es un personaje muy entrañable por todos nosotros, es un monstruo donde realmente tiene carácter. Pero creo que en la escuela hacen mejores dibujos animados, en este caso no son animados, pero digitales, escenas, gráficos y todo lo demás. No sé qué más decirle, amigos, realmente es lamentable que Godzilla no tenga un buen guión, ni buenos actores. Entonces está Flaminga Vera, que pues obviamente es una actuación medianamente, pues, mediocre, porque pues es una gran actriz de reparto de comedia, de dramas, de melodramas, de otro tipo de películas, pero aquí pues parece que fue de relleno y los demás, pues igual, de relleno, ¿no? Inclusive aquí a Godzilla no tienen una personalidad, como se supone que es el personaje en las historias de otras películas, en los cómics, el personaje es fuerte, aquí lo vemos muy tibio, como les digo, los gráficos no me gustaron, inclusive hasta los tonos de colores ni siquiera están bien combinados. Si se fijan en todos los detalles dan mucha redundancia en la historia, que si viene, que si no viene, que si lo matan, que si vamos a salvar al mundo, o que tenemos que llamarlo, que si se muere, que si lo salvan, y realmente, pues, no hubo... Hay un tiro láctido de esos que salen de los volcanes que vuelan con alas, con picos grandes, y tiro láctido, creo que se llama tiro, algo así, disculpen, pero es que no pone pronunciado el coraje que tengo, y las peleas parecen así como de videos de la Escuela de Artes Escénicas Cinematográficas de octavo semestre, donde los muchachos pueden usar por computadora no lineal paquetes de todo tipo de softwares para hacer algo mejor, pero la Warner Bros., que se supone que tiene un gran y extenso sistema de edición, de postproducción, oye, le hubieran pedido a Disney que les ayudara a editar la película, simplemente les hubiera ayudado y... y ya está, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, les saludo a Alfonso de Lías, no se enojen conmigo, pero yo se los advertí. Gracias, hasta la próxima aventura, que esperemos que esté muy bien. Próximamente les vamos a hablar de la película de X-Men, que ya viene pronto, la veré el 3 de junio para todos ustedes, la nueva de X-Men, que esperemos que esté bien, porque es de 20th Century Fox, que ahora ya pertenece a los estudios Walt Disney Pictures. Gracias, y hasta la próxima.